Bueno, Caro, cortito para poder hacer dos, tres preguntas. Tema seguridad que preocupa mucho a la sociedad. Tema operativo de seguridad, Domi. Sí, sí. Mirá, lo que sabemos es que el operativo esta vez es muy similar al que se dio en la cumbre del Mercosur, recuerdan ustedes en julio de 2019, de hecho entendemos que el jefe del operativo es el mismo oficial de la Policía Federal Argentina, el Mayor Tonte. En los primeros anillos se van a ubicar las fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal Argentina, porque también va a haber un acompañamiento en la llegada de algunos de los candidatos que llegan en el día de hoy. Y las fuerzas provinciales van a estar presentes en el tercer anillo, que es básicamente en las inmediaciones de la universidad. Bien. Esto es muy, muy similar al esquema que se implementó en esta misma ciudad cuando se hizo la cumbre del Mercosur. Claro. Claro, decime, y bueno, hemos dicho cuáles van a ser los temas a tratar, pero justamente una de las preocupaciones centrales de la sociedad argentina, no solamente es la economía, no solamente la educación y la salud, sino también la seguridad en general, la justicia y la seguridad. Ese tema no será tratado. No, ese tema no será tratado porque recordemos, Richard, que es la primera de dos instancias, dos instancias de debate presidencial que tienen ejes temáticos diferentes. La segunda instancia es el domingo que viene en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ahí sí van a estar los ejes de empleo, producción e infraestructura, federalismo, calidad institucional y rol del Estado, desarrollo social, ambiente y vivienda y seguridad. O sea que ese otro eje, que es muy, muy importante y, bien decís vos, hacia las preocupaciones centrales de la gente, te diría que siempre se están disputando en los últimos años los primeros lugares, las urgencias económicas, la inflación y, por supuesto, también el tema de la seguridad. Así que, para ese eje, vamos a tener que esperar una semana más en la Facultad de Derecho. Claro, ¿cualquiera puede ir a ver el debate? ¿Público? No, no cualquiera. Ya están dispuestos los lugares, son unos 300 lugares disponibles. Mientras que tenés que considerar que cada candidato tiene 10 asesores que pueden entrar con él aquí y solamente 5 asesores que van a poder estar en el, por llamarlo de alguna manera, camarín o la sala asignada a cada uno de los candidatos y 15 invitados. Es decir, además de los 10 asesores, 15 invitados. Y el resto de los lugares disponibles en el Paraninfo, hay solamente lugar para 300 personas, sí están dispuestos para público, pero ya hay gente que está acreditada. Eso lo ha acreditado, está bien. Y van acompañados todos de los candidatos de fórmula a vicepresidente, salvo Alberto, ¿no va Cristina? La información que tenemos por ahora es que no. Sabemos que está viajando con Guadalupe Pedro, con Felipe Solá, vía Paraná, por estas horas, pero bueno, esa es la información que tenemos por ahora, ¿no? Pero bueno, viste que estas jornadas pueden dar sorpresas, nunca se sabe. Claro.